Nuevo billete de 20.000 pesos El Banco Central de la República Argentina, BCRA, ha lanzado un nuevo billete de 20.000. Dicho papel moneda entrará en circulación esta semana, siendo distribuido en sucursales bancarias y cajeros automáticos en todo el país. Es el segundo emitido bajo el gobierno de Javier Milley y se suma a la familia Heroínas y Héroes de la Patria, presentada en 2022. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. En el diseño del billete de 20.000 se destaca la figura de Juan Bautista Alberdi, quien inspiró la Constitución Nacional de 1853. Por ello, en el anverso aparece su retrato, y el reverso muestra una recreación de su casa natal. Javier Milley destacó a Juan Bautista Alberdi durante su campaña presidencial. De hecho lo nombró en su discurso de Asunción. El lanzamiento de papeles monedas de alta denominación, como el de 20.000 pesos, responde a una estrategia del BCRA para optimizar la circulación de efectivo en el país. Con este nuevo billete, se espera reducir tanto los costos de impresión, como los de reposición y distribución de efectivo en cajeros automáticos. La iniciativa optimiza operaciones bancarias, al reducir la cantidad de billetes necesarios para cubrir la demanda de efectivo. Además, el Banco Central ha mejorado la logística de adquisición y transporte de billetes, utilizando barcos en lugar de aviones, lo que disminuye notablemente los costos de traslado. En cuanto a la impresión, el BCRA ha conseguido reducir el costo de producción en licitaciones recientes, de 126 dólares por cada mil billetes a sólo 48 dólares. Este billete de 20.000 pesos incorpora avanzadas medidas de seguridad, como una marca de agua con el rostro de Alberdi y sus iniciales, un hilo de seguridad con efecto dinámico y color azul, que se visualiza al trasluz, y una tinta de variabilidad óptica que cambia de color entre magenta y verde. Estos elementos dificultan la falsificación y facilitan la autenticación tanto para usuarios como para máquinas. Entre las novedades, también incluye una imagen latente, que muestra las letras R.A. al ser expuesto a luz rasante. Asimismo, incluye un sistema de relieve, que permite a las personas conseguir e identificarlo. Contrario a la creencia de que una mayor denominación impulsa la inflación, la reciente emisión de billetes de 10.000 y 20.000 pesos no ha generado efectos inflacionarios. Al contrario, la inflación actual se mantiene en los niveles más bajos de los últimos años, lo que sugiere que estos nuevos billetes pueden cumplir su función, de mejorar la eficiencia monetaria sin afectar el poder adquisitivo. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias.